Nos despedimos con esto, para todos ustedes y con todo el corazón, muchas gracias Porque esto es cumbia, también podemos ser románticos El que no salta, el que no salta tiene miedo El que no salta, el que no salta tiene miedo Y esto sigue cumbia Hola Con las perlas bien arriba, cantando fuerte como dice, como dice Por esa noche chica, no estés pensando en él Debes a tener su herida, y empiezas a entender Todo hoy se fue el amor, y si mañana volverá No, no debes llorar más, pronto no olvidar Dice Son cosas de amor, son cosas de duela Tú debes entender, que día hay que pasar Si quieres un amor, que se me cerraga el sueño Si te quiero de verdad Ay, como dice Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas de amor, que te harán vivir, que te harán llorar Son cosas de amor, se llega mucho a tu corazón Vuelveme el amor Y el que no se palma es un cheto, y se Y el que no se palma es un cheto, y se Muchas gracias por todo, que Dios los bendiga Gracias, fantástico, que se lo abra Que Dios los bendiga a todos Gracias, chao, chao Hasta la hora ¡Soy aquí, mandale, mandale el ritmo! Los aplausos para todos ustedes chicos de parte nuestra Gracias Muchas gracias Nos vemos en la próxima Y que Dios los bendiga a todos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!